Y muy buenos días a todos, arrancamos así el segundo día en nuestras vacaciones y ahora si amor, ¿a dónde vamos? A Disney, nos vamos a Disney, nos quedamos en un hotel sumamente cerca del parque, así que vamos a ir literal caminando ¿Quién está muy emocionada porque la van a hacer princesa hoy? ¿Tú? Muy bien Bueno, lo que tenemos que hacer es caminar, simplemente cruzar una calle, estamos sumamente cerca del parque, literal eso que hay en frente es el parque Una de las estrategias más chidas que hay, dicen que es justamente cuando vienes con niños, llegar muy temprano Porque nos recomendaban estar 7.45 en el parque y son ahora 8.45 Claro, pero es que está cabrón también, güey, con niños, entonces ya sabemos que nos tenemos que levantar todavía una hora antes de lo que queremos llegar a ser Está cabrón Hemos entrado, amor, estás emocionada Estamos para entrar, entramos al filtro de seguridad Tenía mucho miedo y muchos nervios de que no me dejaban pasar las cámaras, los tripies Pero para que vean los estadios de la Liga MX que ya están en Disney y te dejan mi bro Ahora sí vamos oficialmente entrando a Disney Bueno, lo primero que hicimos al entrar es tomarnos varias fotos, ¿ok? Varias fotos que están súper chido porque es todo muy rápido, nos la mandan al celular, güey Es un pago extra que se llama Genie Plus Te dejan entrar los juegos un poco más rápido, güey, puedes agendar Te toman las fotos y te las mandan directo al celular, entonces ya no te tienes que preocupar por eso Así que bueno, güey, aquí estamos Súper cool y vamos ya al primer juego Tocción seguidcia Lo bueno, es un proceso transgustido No morale la�tante Oh... Oh... El emancipado de la luz Tierras shifted y torque Otra lime Feakela Telegr MS ¿Quién me haces? Yo traí el anillo obviamente en la mochila O sea como que se me hizo raro pero dije ay no es paul Son sus cosas sus combos 12 años juntos no va a suceder Y el otro día te hice un chiste te dije amor no manches tengo las uñas para que me promuegas matrimonio En el momento en el que quitamos a los niños ahí dije wey es ahora Obviamente hay una fila de gente esperando no es como que puedes redactar una poesía Pero le dije te amo y me arrodille No me dijiste te quiero casar conmigo me dijiste te amo con todo mi corazón Con todo mi corazón y obviamente pero me entiendes todo fue wey yo empece a llorar wey esa fue todo muy rápido Así que bueno eso acaba de suceder Bueno esta zona wey se llama Tomorrowland Osea hay juegos bien perros de hecho justo esta por arrancar esta Nosotros estamos yendo a uno que se llama Buzz Lightyear Obviamente tenemos que tomar en cuenta que no nos podemos subir a todos los juegos Porque traemos niños muy chiquitos wey Pero bueno nos subimos a los que se puede Y después yo aprovecho y me iré solo alguno digo Venimos algunos días así que eso no hay problema Wow Buzz Lightyear mi bro Yaguito Buzz Lightyear Si Bueno el primer juego fue de Buzz Lightyear La neta es que no les voy a robar experiencia wey estuvo muy perro Y es interactivo tu tienes que ir disparandole a cosas wey Y esta super super perro Bueno Franchis eligió las burbujas de quien? Y a Tiago que las de Miquel De la sirenita buenisimo Y ahora estamos adios adios ¡Vamos! 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 Como una pequeña estrategia nos separamos Yo voy a un juego de Star Wars Que se llama Star Tour o algo asi Tengo entendido que hay otro juego que esta mas chido Pero wey te cuesta 500 baros 25 dolares solo para entrar a ese juego Aparte de lo que ya pagaste para todo el parque Que no existe el Genie No existe nada Miren este es el juego Vamos a ver como es por dentro Y esto es el Lightning Lane Que según yo es cuando pagas este el Genie Plus Lo que les dije de no hacer fila Por otro lado la fila esta hasta alla vean Lo unico que hice fue escanear un codigo Y ya entre wey Wey que perro esta asi tripiolando todo el tiempo Y R2D2DS otro Se ve muy chingon Mientras empieza a hacer la fila te empiezan a proyectar Cosas asi como si fuera como un aeropuerto wey Esta muy chingon eso wey Creo que abrimos unas 50 personas aqui wey Vamos a ver Wow Ya sali del juego Y obviamente esta todo igual Cada que sales de un juego esta todo lleno de merch No? De todo desde lightsabers wey Desde los cascos Todo absolutamente todo Fli compro un algodon de azucar wey De sandia Sabe delicioso Te bebes Vamos a comer Música La gatita Vamos La actually Suena que ya La row Bueno, como están viendo, es una pasta con camarones, lo que nos pedimos. Pizzitas. ¿Te gustó, Franchi, la pasta? La pizza no, ¿verdad? Y la pasta sí. Bueno, amor, ¿qué te pediste tú? Yo me pedí pizza. ¿Pizza? ¿Estaba rica? Acabo de subir a la Space Mountain, espectacular. ¿Sí? Dices que es todo oscuro y... Todo oscuro. Y súper vale la pena, si van a venir, comprar el Genie Plus. Porque ese juego tenía 60 minutos de fila y yo hice 10. Claro, güey. Es como de los principales, ¿no? Si Ajito no quiere comer un carajo, como de costumbre. El lugar, les cuento que está obviamente ambientado en Toy Story. Están todos esos... Estamos agradecidos. Todos esos güeyes están apareciendo en todo, en todo, en todo, en todo el lugar. Allá está la sección de bebidas y allá tú vas pasando. Otra cosa que nos ayudó, ¿no? Con la comida, amor. También nos sirvió, tipo, por ejemplo, trajimos plátanos, galletas y eso. Estuvimos comiendo en la mañana, entonces no gastamos tan bueno. En total, ¿la comida cuánto nos costó? ¿Por dos bebidas grandes y lo que les mostré? 50. Son como 50 dólares. Obviamente la comida sí es cara. O sea, son un pedazo de pizza y una pasta, güey, por casi mil baros. Está bien, güey. Digo, está la otra opción, como les dijimos, que te traigas tú de tu casa snacks. No te vas a traer una pasta de tu casa, pero si te traes papitas, galletas, refrescos, lo que tú quieras, te puedes traer y te dejan entrar, güey. Así que por esa parte también está compensado. Llegamos a la casa de Mickey Mouse, güey. Bueno, de ese lado tenemos justamente la casa de Mickey Mouse. Entré con Francesca y de este otro tenemos la casa de Minnie, que mientras yo estoy acá contigo en la carriola, está Julieta entrando de ese lado. Ahora a lo que sigue, güey, es que transformen a Franchi de nena a princesa de Disney. Así que vamos a la Bibidi-Babidi-Boom Boutique, donde esto se va a lograr. Presentando por la primera vez, la hermosa princesa Francesca. ¡Ay, por Dios, Francesca! ¿Qué princesa eres? Cuéntale a la gente del vlog. Blancanieves. Snow White. Muy bien. Estamos entrando en este momento a Piratas del Caribe. Es sin duda, güey, no solamente la primera, sino en general la historia de Piratas del Caribe es uno de mis top cínico favoritos de toda la vida, güey. Así que estoy muy emocionado por entrar a este juego. Y vamos a ver, a Julieta le da miedo que Franchi le dé. No, y tiene una bajadita, medio... ¡Ah! Dicen que hay una como... ¡Wey! Este es el juego de Piratas del Caribe, pero solo les voy a decir que está increíble y que al momento es mi favorito, al que me he subido, güey. Yo que amo esas películas, como les dije, güey. No mames. Güey, increíble. El juego de Piratas del Caribe, creo que ya se los dije muchísimas veces, pero increíble, güey. Ahora estamos en el Jungle Cross. Es prácticamente un bote que te lleva por la jungla, por así decirlo. Obviamente está tematizado como Indiana Jones y como ese tipo de cosas. Está perro, güey. Pues estas ruinas muy bien hechas, mira. ¿A cuál nos vamos a subir, Franchi? A los autos. A los autos. Se llama Autopia, güey. Y no entiendo bien qué es, pero ahorita les digo. Creo que te subes un auto y simplemente manejas. Pero al final no pude grabar porque tenía que manejar, pero la neta es que esperaba un poco más. Es simplemente un circuito donde tú solo puedes acelerar a no más de creo que 6 millas por hora o 10 millas por hora una madre así. O sea, la neta estaba tranquilo. Fue divertido, pero no fue como que... ¡Wow! Platico que regularmente el parque cierra a las 11 de la noche, me dice Julieta. Y el día de hoy ya todo el mundo va de salida a las puras 8 en punto. ¿Por qué? Porque hay un evento. Hay un evento aparte que lo que hacen es... Como que apartaron las últimas horas del parque para ellos y son unos tickets especiales. Así que te corren. Y así nos iremos de este primer día en Disney. Papus, vamos a cerrar el vlog aquí. Terminamos comiendo en ese restaurante que les dije. Paneabred o algo así. Le damos un poquito de pasta, un poquito de un sándwich y un refresco. Gracias por acompañarnos. ¿Qué día? Es un día hecho, es un sueño hecho realidad el día de hoy. Y mañana y pasado se vienen dos días increíbles también. Así que bueno, gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este vlog. No sé qué tan largo o corto estuvo, pero la pasamos muy, muy bien y traté de compartirles lo más que se pueda. Así que los amamos. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo vlog. No se olviden que cada video es un viaje al pasado gratis. ¡Suuu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!